¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, incluidos, entre otros, Toyota, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura, etc. Los pasos de reparación específicos pueden variar según el modelo. En los vehículos equipados con sincronización variable de válvulas VVT, los árboles de leva son controlados por actuadores hidráulicos alimentados por el sistema de aceite del motor a través de solenoides de control por el módulo de control del motor. Módulo de control del tren motriz ECM-PCM. El ECM-PCM ha detectado que el rango de movimiento del árbol de levas de admisión en el banco 2 está fuera de las especificaciones o no funciona cuando se le ordena. El banco 2 se refiere al lado del motor opuesto al cilindro N. Grado 1. Asegúrese de verificar qué lado es el correcto de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El solenoide de control de la válvula de admisión generalmente se encuentra en el lado del múltiple de admisión de la culata. Nota, este código también puede estar asociado con los códigos P0081, P0082 o P0083. Si existe alguno de estos códigos, solucione el problema del solenoide antes de proceder al diagnóstico del problema del rango, rendimiento del circuito. Este código es similar a los códigos P0026, P0027 y P0029. Síntomas. Los síntomas de un DTC P0028 pueden incluir iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento, mala aceleración o rendimiento del motor, disminución de la economía de combustible. Causas. Las causas potenciales de un código de problema de diagnóstico P0028 pueden incluir bajo nivel de aceite del motor o aceite contaminado. Sistema de aceite obstruido, solenoide de control que funciona mal, mal funcionamiento del actuador del árbol de levas, cadena de distribución, correa floja o mal ajustada, mal funcionamiento de ECM-PCM. Soluciones posibles. Aceite de motor. Compruebe el nivel de aceite del motor para asegurarse de que la capacidad de aceite del motor sea suficiente. Dado que los actuadores funcionan con presión de aceite, la cantidad adecuada de aceite es fundamental para garantizar el funcionamiento correcto del sistema VVT. El fluido sucio o contaminado puede causar una acumulación que puede conducir a la falla del solenoide de control o del actuador del árbol de levas. Solenoide de control. Está disponible. Si la resistencia está dentro de las especificaciones, retire el solenoide de control para verificar que no esté contaminado o si hay daños en las juntas tóricas de sellado para causar una pérdida de presión de aceite. Actuador del árbol de levas. El actuador del árbol de levas es un dispositivo mecánico controlado por la presión interna del resorte y ajustado por el aceite suministrado por el solenoide de control. Cuando no se suministra presión de aceite, pasará por defecto a una posición segura. Consulte el procedimiento sugerido por el fabricante para quitar el actuador del árbol de levas del árbol de levas del motor para asegurarse de que no haya fugas que puedan causar una pérdida de presión de aceite hacia y desde las líneas de alimentación hidráulica de alimentación, retorno del actuador o dentro del actuador. Verifique la cadena, correa de distribución y los componentes para asegurarse de que estén en buen estado de funcionamiento e instalados en la posición correcta en el engranaje del árbol de levas. ECM-PCM El ECM-PCM ordena al solenoide de control utilizando una señal modulada por ancho de pulso PWM para regular la cantidad de tiempo de encendido, apagado, lo que resulta en un control de la presión utilizada para mover el actuador del árbol de levas. Se requiere un multímetro gráfico o una herramienta de osciloscopio para ver la señal PWM para garantizar el correcto funcionamiento del ECM-PCM. Para verificar la señal PWM, el cable positivo, más, se conecta al lado de tierra del solenoide de control, si es suministrado por voltaje constante, controlado a tierra, o al lado de alimentación del solenoide de control, si está conectado a tierra permanentemente, control positivo, y el cable negativo, está conectado a un buen terreno conocido. Si la señal PWM no es consistente con los cambios en las RPM del motor, puede haber un problema con el ECM-PCM.